¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy es viernes y hoy lo que toca es nuestro video semanal de bueno, bonito y barato. La banana, o guineo, o cambur, o plátano, como se le diga en cualquiera de sus países, es una de las frutas más deliciosas y completas que no puede dar la naturaleza. Así que en el día de hoy yo te traigo 5 usos asombrosos de esta fruta, así que vamos a empezar. En primer lugar, alivia las picanuras de mosquitos. Sí, hay gente que lamentablemente los mosquitos les caen a través deliciosa de esas. A esas personas cuando los pican obviamente les causa mucho daño en la piel. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que agarrar la cáscara de la banana, pero voy a decir banana porque es que me lo sé en distintos nombres, porque se dice de distintas formas en distintos países, entonces vamos a quedarnos en la banana. Usted agarra la banana con la parte interna de la cáscara y se frota en el área donde lo picó el mosquito y se te va calmando el picor. Otro beneficio es que te deja los zapatos súper, súper brillantes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo mismo. Agarramos la cáscara de la banana por la parte interna y con esto frotamos nuestros zapatos y después con un paño seco le damos a forma de pulido. Y con eso lo que vamos a obtener es un zapato limpio y brillante. La número tres, cuando yo la leí, yo dije, bueno, esto está medio raro, pero señores, yo soy capaz de hacerlo. Y es que ayuda a ablandar la carne, sí. Cuando usted tiene dos horas con esos fútbol ahí prendido y esa carne como una piedra, dicen los expertos que usted lo que tiene que hacer es agarrar la concha de la banana y ponerla en la olla ahí junto con la carne. Y señores, dicen ellos, porque yo todavía no he hecho eso, que eso ablanda la carne. Así que mire, yo un día de esto, yo sí soy capaz de hacer eso un día de esto, yo lo voy a probar a ver qué tal. Y si realmente funciona, créanme que voy a venir aquí y se los voy a decir. Y el día número cuatro, señores, es que saca brillo a la plata. Entonces, ¿qué debemos hacer? Agarramos la misma concha, la misma cáscara del plátano por la parte interna, agarramos, la mojamos un poco con agua la parte interna de la banana y con esto ya húmedo lo que hacemos es frotar la plata. Y luego, para terminar de limpiar todo eso, agarramos un paño húmedo y también la pasamos. Y señores, usted verá qué bonita y qué brillosa le queda a plata. Y la número cinco, señores, que me pareció bastante, bastante útil es que ayuda a disminuir los moretones. Gracias a la acción antiinflamatoria de la piel de la banana, esta ayuda a disminuir los moretones. Entonces, lo que tenemos que hacer es frotar varias veces al día la zona donde tenemos el moretón. Lo tenemos que frotar varias veces al día. O también lo que podemos hacer es con cinta adhesiva pegarnos la banana, pero con la parte interna pegada hacia nuestro moretón, pegárnosla ahí por un par de horas y usted verá que poco a poco, porque esto ya me lo puse y ya se me quitó, ¿no? Esto lo que va a ayudar es que el proceso sea un poco más rápido de lo habitual. Y bueno, si han usado alguno de estos trucos, si les gustó o si no les gustó, si saben algún otro truco que yo no haya mencionado aquí, me lo dejan en la cajita de los comentarios, obviamente. Y así lo podemos compartir entre todas. Manitas arriba si les gustó el video. Yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo que está ahí abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.